Pero sin nada. Dale, yo lo voy a llenar. ¿Qué quieres, Gladys? No, nada. ¿Carne o pollo? Ninguna de las dos cosas. Como crees, te voy a abrir de pista. No, por favor, te lo pido. Bueno, no. Ay, mirá. ¡Epa! ¿Y eso para comer con la mierda mía? Eso quema, quema. Otra vez la cebo. Yo te digo una cosa. Mirá. Me acabo de tomar, recién... Mirá, lo que te tomaste fue el palo ayer porque fui a la estampa y no estabas. Así que, mejor casate. Pero yo te pegué. ¡Vos que te viste caja! ¡Vamos! ¡Ay, yo no doy más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, mordé! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Brindemos!